La capital del estado de Sinaloa entró en su décimo quinto día de violencia con nuevos reportes de despojo de vehículos, privaciones de la libertad, ejecuciones a manos de grupos armados y el homicidio de tres personas, una de ellas localizada en la carretera México-Nogales a la altura Pueblos Unidos, cuando se encontraba viajando con su esposa. De acuerdo con los últimos reportes, se conoce que la pareja integrada por Alexis N. y Araceli N. circulaban por la carretera federal cuando fueron interceptados por civiles armados. Quienes sin ningún motivo aparente, les dispararon en repetidas ocasiones. La mujer presentó golpes en el cuerpo, producto de una agresión, por lo que tuvieron que ser auxiliados por otros conductores, los cuales los trasladaron al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social de la Sindicatura de Costa Rica. Mientras que en la institución médica, al revisar a Alexis N., de 38 años de edad, dictaminaron que no presentaba signos vitales. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado solo se limitó a presentar un comunicado en redes sociales, en el cual detalla los asesinatos de tres personas. Una de ellas se encontrada muy cerca de una escuela primaria en la comunidad del Melón, Sindicatura de Quila. Los datos que se conocen es que la víctima de apariencia joven vestía pantalón de mezclilla color azul, camisa del mismo color, de complexión regular, pero no portaba ningún tipo de identidad. Finalmente, sobre la tercera víctima de violencia, solo se informó que fue hallada muerta a balazos en la comunidad de Las Cañas, en el municipio de San Ignacio, sin que se tenga información sobre su identidad. Mantente informado con El Universal y suscríbete a nuestro canal.